Es muy probable pensar que la provincia del Oro, por ubicarse en la costa, no tenga montañas, pero los Andes también se desbordan hacia el mar. Nuestro destino es alcanzar una cima de la cordillera de Vizcaya. Pasamos por Piñas, la tierra de las orquídeas, y luego por Portobelo, palabra portuguesa, en español, puertovello, bautizado así por los buscadores de oro en el siglo XVI, que encontraron ricas vetas auríferas que llegan más arriba, hasta lo que hoy es una de las joyas de las ciudades patrimoniales del Ecuador, Saruma, palabra quichua que significa cabeza de maíz, población con una historia anterior al imperio Inca. Saruma es una ciudad inicialmente cañare, está aquí desde el periodo de integración, eso es desde el año 1200 a 1400 años después de Cristo. En 1880 llegaron los ingleses, quienes tecnificaron la explotación del oro. Actualmente se continúa con esta actividad de una manera industrial como artesanal, con una práctica de minería amigable al ambiente, produciendo al año de 9 a 10 toneladas de metal precioso. De ahí que oficialmente Saruma se llame Villa Real de San Antonio del Cerro de Oro de Saruma. Es una ciudad que ha ido evolucionando, pero su punto de partida es la presencia del oro. De no haber sido por el oro, no hubiera estado una ciudad construida en la cima de una cordillera, la cordillera de Vizcaya, un sitio muy difícil para construir una ciudad. Sin embargo, desde que llegaron los españoles en 1536, empieza a gestarse aquí en la ciudad y se va generando un centro histórico maravilloso. Un centro histórico que podemos analizarlo con calles empinadas, retorcidas. Es muy difícil de construir esta ciudad acá, pero finalmente se lo hizo, gracias al esfuerzo de su gente. Las calles y las construcciones sin traza ni patrones urbanos establecidos se fueron acoplando a las laderas y vericuetos de la montaña. Las callejuelas estrechas y empinadas le dieron esta característica de caótica belleza, de loca geografía. Parece que sus casas de madera hubiesen brotado de la tierra, porque no hubo ninguna agresión al entorno, más bien se configuró perfectamente con su entorno y hoy en día tenemos uno de los centros históricos más hermosos de América construido eminentemente en madera. Balaustradas, balcones, ventanas, grecas, fajas y tímpanos. Toda la artesanía en madera y paredes muestra claramente la impronta y genio popular, las manos de carpinteros y albañiles que le da a la ciudad una imagen que la asemeja a una pintura, con matices y efectos visuales de luz y sombra. Todas las fachadas son de madera, ricamente talladas, con grecas, con fajas, con tímpanos muy hermosos, con balaustradas grandes y también tenemos las paredes laterales de bareque y el techumbre de teja. Los tejados convertidos en palomares. Los balcones, parques y callejuelas de Saruma están diseñadas para la poesía. Los pasillos a la luz de la luna parecen sonar todavía más románticos. El santuario fue diseñado por el zarumeño Benjamín Román y construido a inicios del siglo XX. Se cuenta que con muchas yuntas de bueyes trasladaban la madera y enormes barrotes para los cimientos y paredes del templo. Contamos con la iglesia, con el santuario de la Virgen del Carmen, que es un ícono de la arquitectura zarumeña. Y la iglesia misma se constituye un ícono también del arte religioso del Ecuador. Es un santuario dedicado a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los zarumeños. Esta imagen se la viene venerando desde 1812. Saruma le ama a la Virgen. Le ama a la Virgen, vive con la Virgen, la ve a la Virgen, la siente a la Virgen. Está muy identificado el pueblo con la Virgen. Como que el pueblo fue creciendo y fue formándose, modelándose, bajo la protección de nuestra madre, nuestra señora del Carmen. La torre azul, visible desde todos los ángulos de la ciudad, tiene influencia gótica. El reloj, adquirido en Alemania, fue traído a carga de mulas desde Puerto Bolívar. Desde 1929, sus manecillas sin descanso alguno han marcado las horas y los días de la ciudad. Los murales han sido pintados por otro artista zarumeño, Servio Gallardo. Las tres naves están separadas por columnas arabescas. Se puede apreciar el arte mudéjar, en el cielo raso. El altar de la Virgen está recubierto de pan de oro. Todos hemos sucumbido a los encantos de Zaruma. No cuesta mucho enamorarse de tan preciosa ciudad pintada en la montaña del trópico. Elegible por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Cuando llegué a Zaruma, verdaderamente yo quedé encantado. Es un pueblito lindo, un pueblito hermoso. Único en el país. Sus casas, su gente, su amabilidad, su alimentación, su acogida y su religiosidad. Cuando vas por las calles, vamos por las calles, encontramos casi en todos los cruces de las calles una grutita al niño, una grutita a la Virgen. Y cuando veo esto me parece que estoy en la ciudad de Roma, porque en Roma en cada esquina hay una grutita a la Virgen. Vale la pena venir, vale la pena estar aquí. Es decir, para mí es el paraíso terrenal. ¡Suscríbete al canal!